Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Fuentes, soy parte de la Comisión Organizadora Local, digamos, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, de la Conferencia de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, en la onceava conferencia. Gracias por ver el video. Gracias a la conferencia, que pueden haber muchas consultas. Gracias nuevamente a César, entiendo que usted está en Francia en este momento. Se ve una decoración ahí en la habitación, bien interesante, en las paredes, sobre todo. Así que dejo a Dani Jaimovic, profesor de la Facultad, él va a presentar a César. Gracias, Rodrigo. Bueno, sobre todo muchas gracias a César por aceptar esta invitación a dar este keynote en la SOCHER, ¿no es cierto?, la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, que este año le ha tocado a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca organizarlo. Como decía Rodrigo, yo estoy medio aburrido de estas conferencias virtuales, ojalá que pronto volvamos a las presenciales, pero la gracia que tiene es que justamente podemos tener a César, que en este minuto está en Francia, en Toulouse. Lo podemos invitar, quizás hubiese sido más difícil hacerlo presencialmente, así que esta es una de las gracias que tiene. Pero de todas formas, ya le extiendo la invitación a César para cuando venga a Chile que nos visite en Talca, así que podamos ahí organizar otro evento. Me toca presentar a César, que tiene un currículum súper extenso, y lo voy a hacer un poquito corto, porque si no me voy a demorar mucho en esto, y queremos, por supuesto, escuchar a César, pero tengo que resumir algunas de sus principales actividades que ha realizado en su página web, que lo invito a visitar, ¿no es cierto?, cesarhidalgo.com. Él ahí resume muy bien sus productos, sus proyectos, su gran cantidad de producción académica. Él actualmente, ¿no es cierto?, es director del Center for Collective Learning en el Artificial Natural Intelligence Institute de la gran Universidad de Toulouse, una ciudad fascinante, ¿no? Yo, por lo que he visto, César está muy contento. Por allá, yo tuve la oportunidad de visitar, de hecho, el Toulouse School of Economics, que entiendo César también es afiliado, es uno de los centros de estudio económico más importantes de Europa, y muy importante a nivel mundial, con premios Nobel, etc. Y César llegó allá el 2019, anteriormente estuvo entre 2010 y 2019 en el MIT, donde, como pone ahí en su página, escaló en la jerarquía académica, ¿no es cierto?, partió como profesor asistente, posteriormente profesor asociado. Fue director del Collective Learning Group en MIT, anteriormente estuvo en la Harvard Kennedy School como Research Fellow, que entiendo ahí de haber comenzado, ¿no es cierto?, parte de lo que nos va a presentar hoy día, los trabajos de complejidad económica, junto con el maestro Ricardo Hausmann. Anteriormente, su PhD, él es físico, ¿no?, de formación, su PhD en física en la University of Notre Dame, y su pregrado, ¿no es cierto?, de física en la Universidad Católica de Chile. Bueno, una gran cantidad de premios, tres libros, quizás importante recargarlo, el primero, Why Information Growth, del 2015, el 2014, algo que seguramente van a escuchar ahora, el Atlas de la Complejidad Económica, The Atlas of Economic Complexity, y el último libro, reciéncito, ¿no es cierto?, How Human Judge Machines, un éxito, por supuesto, de ventas, y además, bueno, César ha estado también en el sector privado, con los temas de visualización de datos, con Data Will, que tiene un montón de aplicaciones, varias cosas relacionadas con Chile, como Data Chile, creo que está relacionado con Data Will, en su momento, bueno, César siempre yo creo que ha estado ligado a temas de políticas en Chile, como por ejemplo, en su momento hizo en la web ChileCracia, que fue un lugar que permitió discutir ideas de forma bastante interesante, así que, aparte de todas sus, digamos, sus contribuciones a la Academia Internacional, en temas de economía de la complejidad, visualización de datos, economía, inteligencia artificial aplicada, etcétera, también yo creo que él siempre está mirando qué es lo que ocurre en Chile y buscando contribuir. Así que, muchas gracias, César, por aceptar esta invitación, y, como decíamos, te dejo para que presentes en 40, 45 minutos, y los invito a todas y todos a que vayan dejando sus preguntas en el chat acá, y yo, posteriormente, se las voy transmitiendo a César. Así que, César, the floor is yours. Gracias, Dani. ¿Y pueden ver mi pantalla y me pueden escuchar bien? Se ve todo perfecto, se escucha perfecto. Ok, excelente. Entonces, les cuento un poquito lo que hoy día voy a tratar de hacer, que es un resumen de lo que el área de complejidad económica ha avanzado durante la última década. ¿Ya? Y, de cierta manera, un poco lo que esta área trata de responder es esta diferencia entre el crecimiento y el desarrollo. Nosotros sabemos que en distintos sistemas, no solo en los sistemas económicos, el crecimiento y el desarrollo son dos cosas que están correlacionadas, pero que realmente no son iguales. El crecimiento es algo que nosotros podemos entender con la ciencia de las trayectorias, con las ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto?, con la matemática más clásica, y cuando observamos desarrollo en general, observamos crecimiento, cuando, ¿cierto?, un embrión se desarrolla, va creciendo en el tiempo, pero el desarrollo no es solo ese crecimiento, ¿ya?, sino que es realmente lo que involucra la creación de distintas partes, esta diferenciación que ocurre entre los elementos de este organismo que se está desarrollando en este caso, y, de cierta manera, eso, esa parte que involucra estructura, que involucra complejidad, es lo que es difícil de entender usando las ciencias de trayectorias clásicas que usamos para entender el crecimiento. Y así como esto ocurre en la naturaleza, tenemos diferencia entre desarrollo y crecimiento, también ocurre en la economía, las economías crecen por un lado, pero por otro lado también se van diferenciando, van generando distintos sectores, y van cambiando en el tiempo de una manera que no se puede entender, viendo solo el crecimiento de manera agregada. Y por varios años nosotros hemos desarrollado, por un lado, herramientas teóricas, pero por otro lado también herramientas empíricas, e incluso herramientas digitales, para poder observar estos procesos y hacer estas observaciones también accesibles en el mundo. Entonces lo que voy a hacer hoy es hacer un resumen de lo que ha ocurrido en esta área de complejidad económica, y este resumen se basa en parte en un paper que publicamos este año, que salió en la portada de Nature Review Physics, y es el primer review del área de complejidad económica que se publica, y que básicamente marca como un primer ciclo de esta área, que hace quizás 12, 14 años, era un par de papers interesantes, y hoy en día es una literatura bastante grande, con personas que están publicando en este tema a lo largo y ancho del mundo. ¿Y de qué se trata la complejidad económica? ¿En qué es distinto a la manera tradicional en que la gente estudia economía? Bueno, y en parte hay un cierto cambio de metodología que involucra usar también herramientas de aprendizaje de máquinas, de inteligencia artificial, de ciencia de redes, para entender estos procesos de desarrollo, que es algo que en general en economía no se hacía antes, sino que se usaban herramientas más de cálculo y ecuación diferencial en el caso de los modelos, y de econometría o estadística en el caso empírico, pero no estas herramientas de aprendizaje de máquinas o de redes, que sí nos pueden ayudar a entender estos elementos, en los cuales las partes, es importante mantenerles su identidad, no agregarlas, y los vínculos también es importante poder mantener su identidad a medida que desarrollamos un cierto análisis. Entonces, la complejidad económica se basa en dos metodologías que ayudamos a desarrollar a finales de la década antepasada ya. Una es la idea del relacionamiento, o relatedness en inglés, y la otra es la idea de la complejidad. Y voy a dividir mi chale en dos partes. En la primera parte voy a hablar de qué es lo que ha pasado en el estudio del relacionamiento, y en la segunda parte voy a hablar qué es lo que ha estado ocurriendo en el estudio de las medidas de la complejidad y sus implicaciones. Entonces, ¿qué es el razonamiento? ¿Qué es relatedness? Y este relatedness es más que nada una medida de afinidad entre una geografía y una actividad. Entonces, ¿qué tan lejos está talca de producir vacunas? ¿O qué tan lejos está talca de producir videojuegos? Esa distancia entre un lugar y una actividad es lo que estas medidas de relatedness tratan de medir. Y puede ser entre cualquier tipo de geografía y cualquier tipo de actividad. Puede ser una universidad y un área de investigación, puede ser una empresa, una tecnología en la que podrían patentar, etc. Pero desde un punto de vista técnico, esta idea del relacionamiento es equivalente a la idea de los sistemas de recomendación en ciencias de la computación. Y en economía está relacionada a la idea de absorptive capacity o de proximidad cognitiva entre actividades y lugares. Entonces, ¿qué son los sistemas de recomendación? Los sistemas de recomendación son algo que hoy en día todo el mundo está acostumbrado porque vivimos en un mundo donde básicamente existen tantas opciones que mucho del trabajo editorial, que en algún momento, hace 30 o 40 años, hacían editores profesionales, hoy en día lo hace el algoritmo. Entonces, los algoritmos tratan de editorializar tu página de Netflix o los videos de YouTube o los libros que te recomiendan en Amazon, etc. Y estos sistemas de recomendación nos ayudan a filtrar el contenido, pero básicamente lo que están basados es en herramientas de predicción que tratan de hacer predicciones que son... No tratan de decir si es que a Dani le gustan los libros de terror. Tratan de encontrar realmente un libro específico para cada persona que pueda ser un buen match, una película específica, etc. Y también el relacionamiento está relacionado a esta idea de la proximidad cognitiva. Si ustedes han seguido esta literatura, ¿no es cierto?, durante los años 80, especialmente en los 90, ocurre una explosión de investigación en economía que se basa en estudiar la difusión del conocimiento, ¿no es cierto? Los modelos de crecimiento pasan a ser modelos de crecimiento endógeno, donde el conocimiento es el factor central que se acumula, y eso eventualmente lleva a personas que tienen un ángulo más empírico, como Adam Jaffe, o Rebecca Henderson, o Manuel Trattenberg, o Marian Feldman, David Odebrecht, etc., a empezar a estudiar estos flujos de conocimiento usando data de patentes, usando la localización de empresas y universidades, etc. Y se estudia mucho lo que es la difusión geográfica del conocimiento. Pero ese estudio de la difusión geográfica del conocimiento, en algún momento se dan cuenta que la geografía no era suficiente. ¿Por qué? Porque tú puedes estar cerca de un lugar, pero aún así no puedes aprender de ese lugar, si es que tienes una distancia cognitiva más grande. Entonces tiene que haber otro espacio, no solo un espacio geográfico, como el que vemos en la imagen de arriba, sino que también un espacio de similitud cognitiva entre actividades. Y este espacio de proximidad cognitiva, esta área del relacionamiento, ayuda a cuantificar. A principios de los años 2000, empiezan a ocurrir papers que empiezan a hablar de esto desde un punto de vista cualitativo, pero el salto que la complejidad económica ayuda a realizar es que pasa esto de ser una conversación cualitativa, de que sí, bueno, uno puede aprender de ciertas cosas dependiendo del conocimiento anterior, y la acción de discapacidad, etc., y ser algo cuantitativo a una gran resolución. No estamos hablando de dos o tres sectores, estamos hablando de 5.000 distintos productos. Entonces, esto es un poco como el relacionamiento se relaciona con la literatura económica, pero también con las ciencias de la computación. Ahora, ¿cómo funcionan estos sistemas de recomendación? Y acá les voy a mostrar cómo funciona un sistema de recomendación de lo más simple posible. No pueden hacer un sistema de recomendación más simple que esto. Entonces imagínense que tiene una matriz, que nos dice, por ejemplo, qué actividades están presentes en qué geografía, o qué personas han visto qué películas en Netflix, etc., y la manera más fácil de hacer un sistema de recomendación es tomar esa matriz, multiplicarla por la transpuesta. Cuando uno multiplica la matriz por la transpuesta, obtiene una medida muy simple de distancia, el número de coincidencias, y esa medida de distancia entre las películas, entre los productos, entre las personas, dependiendo cómo multiplican la matriz, es una medida de distancia entre actividades, que es lo que nosotros en esta literatura llamamos el espacio de producto, el espacio de industria, el espacio de tecnología, etc. Y una vez que multiplica esa matriz por la transpuesta, si quieres hacer una predicción, multiplicas de nuevo esa matriz cuadrada por la matriz original, y esa hora te va a dar una matriz de pesos que te va a decir, bueno, qué tan similar es esta actividad que tú no haces, a otras actividades que están presentes en tu ubicación, por ejemplo. Te va a dar una recomendación basada en estas coincidencias. Entonces es súper fácil, es básicamente multiplicar una matriz por sí misma tres veces, y obtienes una recomendación. Esto obviamente no lo puede hacer más sofisticado, uno podría usar deep learning, uno podría, ¿no es cierto?, normalizar estas matrices de manera inteligente para obtener mejores resultados, pero conceptualmente esas ya son variaciones. La idea básicamente es la misma. Es la idea de poder empezar a predecir la probabilidad que una actividad sea exitosa basado en el patrón de distribución geográfica de esas y otras actividades. Entonces, ¿cómo se ven estas matrices? Acá el espacio producto básicamente es una visualización de esa matriz cuadrada, esa matriz multiplicada por la transpuesta. Y acá cada nodo representa un producto que se exporta, los nodos que están pintados representan, en este caso, los productos que Chile exportaba en el año 79, y los que están en gris, los que Chile no exportaba en el año 79. Entonces, lo que estás viendo, ¿no es cierto?, el espacio grande, así la colección de todos los nodos y vínculos, es esta matriz cuadrada, es esta red de proximidades, y los puntitos amarillos y azules y verdes que ven acá, que representa cómo Chile está expresado en este... ¿Ya? Y, obviamente, esto nos empieza a ayudar a entender visualmente lo que vimos en las matrices de las láminas anteriores, que es que, si es que nosotros queremos predecir ahora cuáles son las actividades que este país va a ser en el futuro, van a ser actividades que van a ser vecinas en este espacio a las actividades que están hechas en el pasado. Entonces, si vemos la diversificación de Chile en el 79 al año 96, ocurre en estos clusters, ya, de alimentos, de pesca, que conocemos de también forestales, a medida que nos vamos diversificando en los milagres. Eso lo sabemos ya hace bastante años, el paper del Product Space es del año 2007. Entonces, durante la última década han pasado varias cosas. Lo primero es que esta idea del racionamiento se fue generalizando. ¿Ya? Hay mucha gente que se quedó con la idea de que esta es una historia de productos y países, y que esto es sobre exportaciones. Eso no es verdad. Ya a partir del año 2003, 2014, empiezan a haber bastantes papers que muestran de que esto es algo que también se encuentra como un fenómeno empírico en datos de distinta resolución geográfica, distinto tipo de actividades. También lo que la gente empieza a hacer es que empieza a separar el relacionamiento en distintos canales. ¿Ya? Bueno, ¿qué quiere decir que una actividad y una geografía estén relacionadas, o tengan una cierta afinidad? Hay muchas maneras en que pueden ser afines. Y cuando vemos el espacio de producto, cuando vemos los primeros esfuerzos en este espacio, obviamente tenemos una sola medida de afinidad. Pero si podemos medir esta afinidad de manera simultánea por múltiples canales, podemos empezar a ver cuánto contribuyen cada uno de esos canales. Y eso es algo que también hay varios papers que ocurren. Y después empezamos a entender las relaciones dinámicas. Ya empezamos a entender, bueno, si esto es verdad, si esto es un principio que aplica, ¿cómo hacemos estrategia considerando esto? Eso me lo voy a saltar porque, o si no, sería entrar como en otro espacio de literatura, pero también algo que se ha avanzado bastante en entender cuáles son las implicaciones dinámicas de esta ley empírica. Entonces, como les contaba, lo que es esta idea del relacionamiento se empieza a generalizar durante los años 2000 en varios casos. Y aquí voy a mostrar pocos, pero en general hay 20, 30 papers que hacen algo parecido así, si es que no son cientos de papers. Y lo que tenemos, por ejemplo, acá el espacio de industria, de Frank Nefke, Martin Hennig y Ron Boschman, acá las industrias están conectadas si es que tienden a manufacturar los productos en la misma planta. Entonces, si es que alguien manufactura shampoo y alguien manufactura, ¿no es cierto?, pasta de dientes, y lo hacen con la misma fábrica, eso conecta a la industria de la pasta de dientes con la industria del shampoo, y básicamente empiezan a haber clusters, ¿ya?, de acuerdo a cómo las cosas son producidas en este espacio de industria. Acá hay un espacio de áreas de investigación. Este es el trabajo de Miguel Guevara, que está en la Universidad de Valparaíso, y Miguel básicamente toma acá la data de Google Scholar, con publicaciones a nivel individual, y ve cuál es la probabilidad de que un autor que publique en un área, publique en otra área. Entonces, si es que la gente que publica en ciencias de materiales también publica en química, eso nos dice que el conocimiento de ciencias de materiales y química es un conocimiento que es similar, que se puede usar de uno para otro, y esto nos genera este espacio académico donde tenemos, por ejemplo, ahí en rojo arriba la medicina, tenemos la ciencia de la computación allá abajo, tenemos en la derecha, en amarillo, la economía, y por ejemplo, de economía a medicina, entre medio tenemos las ciencias cognitivas, ¿cierto?, tenemos un espacio que hace bastante sentido y que también se comporta como se comporta el espacio producto, uno puede predecir cuáles son las áreas donde una persona va a publicar, una universidad va a publicar, o un país va a publicar. Y lo que es interesante también de este paper es que muestra que mientras mayor es la resolución de la organización o del individuo, mejor es la predicción. Es decir que este espacio predice mucho mejor para personas que para universidades, y predice mejor para universidades que para países. Y eso también lo podemos tomar como evidencia de que esto está capturando ciertas similitudes cognitivas, ¿no es cierto?, porque esas similitudes cognitivas van a generar una limitación más grande para individuos que para países, ¿no es cierto?, los individuos somos mucho más finitos en nuestra capacidad de conocer. Acá está el espacio de tecnología, acá cada nodo es una tecnología, y las tecnologías están conectadas si tienden a ocurrir en las mismas patentes. Entonces si una patente dice hacer una contribución, ¿no es cierto?, a una tecnología y a otra, esas tecnologías se conectan. Y básicamente lo que ocurre en esta área es que empiezan a ocurrir tantas publicaciones en este espacio que con varios colegas importantes como Edward Glazer, que ahora es el department head de la Escuela de Economía de Harvard, David Rigby de UCLA, ¿no es cierto?, Ron Boschman, Merian Feldman, etc., decimos, mira, acá realmente hay un principio, ¿ya?, un principio empírico, una ley empírica que en economía en realidad hay muy poca, y un paper donde decimos, mira, este es un principio que realmente nosotros estamos todos de acuerdo y que observamos en geografías distintas y para actividades distintas, ¿ya?, y esto se observa en un zoológico de datasets, ¿ya?, de naturaleza bastante diferente. Entonces tenemos un principio como robusto, algo sobre lo que podemos construir. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, queremos empezar a entender ese principio. Entonces, lo que empieza a ocurrir ya en la segunda mitad de la década pasada es que la gente empieza a desmenuzar estos vínculos. Acá les voy a contar una primera historia de estos procesos de desmenuzar el principio del relacionamiento, que es un paper de Cristian Jara Figueroa, que hizo el doctorado conmigo en MIT, y lo que hicimos acá fue la data de todo el sector formal de la economía de Brasil que nos permitía seguir la trayectoria de cada uno de los trabajadores a medida que estos se cambiaban de empresa, se cambiaban de ocupación y se cambiaban también de municipalidad. Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá es, imagínense que cada trabajador es como una abeja que, ¿no es cierto?, cada vez que trabaja en un lugar obtiene un cierto polen que se lo puede llevar a otro lugar. Pero ese polen que se lleva ese conocimiento, ya que se lleva de un lugar a otro, es específico. Si alguien trabajó en la industria de la pesca, sabe sobre la industria de la pesca, no sabe sobre la minería, ¿no es cierto? Si alguien trabajó en la industria textil y trabajó en ventas, sabe, bueno, sobre ventas de textiles, pero quizás no sabe sobre ventas de software. Entonces, uno tiene conocimiento que va a ser específico en distintas dimensiones. Específico a la industria, específico al lugar, específico a la ocupación. Y como podemos medir todos estos distintos relacionamientos de manera simultánea, podemos empezar a desempacar este... Entonces, la idea es bastante simple, es de que la historia de trabajo de una persona es la historia del conocimiento de esa persona. Entonces, nos podemos olvidar un poquito de la educación formal, porque vamos a tomar la experiencia laboral como realmente lo que una persona sabe hacer. Y vamos a estudiar como una variable de outcome lo que son las empresas pioneras. ¿Cuáles son las empresas pioneras? Son las primeras empresas en participar en una industria que no estaba presente en esa ubicación. Entonces, imagínate que estamos en Talca y observamos que la primera empresa que se instala ahí es en el sector de videojuegos. Entonces, ah, mira, ahora tenemos como un intento de diversificación, ¿no es cierto? Cuando estamos viendo que cambia la estructura productiva, bueno, alguien tiene que ser el que entró primero. Entonces, acá estamos viendo estos que entraron primero y qué personas trabajaban en esos lugares. Y tenemos esta descripción atómica de dónde trabajaron antes y dónde llevan. Vamos a empezar a desagregar este conocimiento. Personas pueden venir a la misma industria, ocupación, etcétera, pero como tenemos la idea de relacionamiento, podemos ver esto de manera continua. No es si trabajó en la misma industria o no, es si trabajó en una industria similar y qué tan similar o qué tan disimilar. Y lo que vemos acá en esta matriz es un histograma que son las personas que estas empresas pioneras contratan. Entonces, vemos en el lado derecho, ¿no es cierto?, que es más azul, hay más eventos, en el lado izquierdo hay menos eventos. En el lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Es básicamente personas contratando trabajadores de empresas no relacionadas. En el lado derecho tenemos personas contratando trabajadores de empresas relacionadas. Entonces, los de la izquierda tendrían, en este caso, más conocimiento relativo a la industria. Ahora, si ven el gráfico de arriba hacia abajo, arriba están las personas que están contratadas y que tenían conocimiento relacionado a la ocupación. Están haciendo una ocupación similar, quizá en una industria distinta, pero una ocupación similar, o la misma ocupación. Y abajo están las personas que están haciendo una ocupación distinta. Entonces, si se fijan, la mayoría de la variación acá está de izquierda a derecha. En la izquierda tenemos muy pocos eventos, a la derecha tenemos muchos eventos, pero tenemos eventos arriba y abajo a la derecha. Tenemos conocimiento específico de ocupación y conocimiento también que no es específico a la ocupación. Ahora, estas son las decisiones que ocurren. Esto es básicamente cómo se comporta el mercado. Pero el mercado tiene un comportamiento y la naturaleza después es la que elige, ¿no es cierto? La naturaleza del mercado de cierta manera va a elegir alguna de estas empresas. Entonces, lo que vamos a ver después es cuáles son las que sobreviven. Y las que sobreviven son estas. Entonces, ahora tenemos un histograma, pero lo que estamos viendo ahora son las tasas. Y lo que vemos es que, bueno, las que están a la izquierda son las que sobreviven. Que es lo opuesto a lo que teníamos acá, ¿no es cierto? Entonces, las que sobreviven son las empresas que contrataron a personas con conocimiento específico de industria, y el conocimiento específico de ocupación, el que tiene la variación vertical acá, no importa mucho, ¿ya? Hay empresas que contrataron personas con conocimiento específico de industria de ocupaciones muy distintas, aún así, les va mejor que las que contrataron conocimiento específico de ocupación de industrias muy distintas. Es decir que, mira, estos distintos canales de conocimiento cuando los desagregamos no dan todos igual, ¿ya? Y los esfuerzos, los efectos son fuertes. Estamos viendo acá una probabilidad de sobrevivencia que cambia de 0.4 a 0.7. Tremendo efecto si vemos esto como probabilidad de sobrevivencia en tres años. Y acá tenemos una especificación más econométrica, en el paper después también tenemos especificaciones que ayudan a controlar por la endogenidad de este tipo de variables, pero esta especificación es bastante clara en ayudarnos a entender un poco cuáles son las variables que van al baile y cuáles son las que se quedan sentadas. Entonces, lo que vemos aquí es la sobrevivencia y el crecimiento de las empresas a tres años, ¿ya? Es un universo bastante grande de observaciones en el número de eventos de estas empresas pioneras. Lo que observamos es que este conocimiento específico de industria realmente importa. El conocimiento específico de ocupación no importa una vez que controlamos por el conocimiento específico de industria. Los años de escolaridad, ¿ya? Si es que las personas básicamente eran más o menos educadas de acuerdo a los años de escolaridad que tenían, tampoco importa una vez que controlamos por el conocimiento específico de industria. Y lo otro que sí importa en el sobrevivimiento en la sobrevivencia de estas empresas es el conocimiento local. Es decir, si esa persona ya había trabajado en el mismo lugar, cambia de una zona metropolitana a otra para trabajar. ¿Ya? Y esto, quizás, ese conocimiento local tiene algo que ver con tener los años de escolaridad que le puede ayudar a contratar gente o le puede ayudar a ejecutar ventas, etcétera. Pero cuando en este caso la... En estos tres canales específicos encontramos que hay uno que es el que importa. Ahora, hay varias personas que han hecho trabajos similares viendo distintos aspectos de esto. Por ejemplo, en este paper de Darío Deodato, Frank Nefke y Nivo Cliris tratan con quién se colocaliza las empresas y encuentran que a principios del siglo XX tendrían a colocalizar con otras empresas que compartían cadenas de valor. Es decir, que a principios del siglo XX esta era más una historia de costo de transporte, cadenas de valor, ¿ya? ¿No es cierto? Tú fabricas las puertas para los autos, ¿no es cierto? Y nos colocalizamos, etcétera. Pero a finales del siglo XX ese efecto ha disminuido mucho y las empresas se tienden a colocalizar con otras empresas que requieren similares destrezas en sus trabajadores. Entonces pasa a ser una historia más de colocalización de conocimiento más que reducción de costos de transporte. Eso encuentran en este paper del Journal of Urban Economics. En este paper de Teresa Farinha, Pierre Balan, Andrea Morrison y Ron Boschma también tratan de desempaquetar el relacionamiento en tres canales colocación, similaridad, complementaridad y encuentran en este caso que la colocalización es la que tiene el efecto más fuerte para explicar la entrada y la salida de regiones en sectores. En este otro paper de Dani Bajar, Samuel Rosenhoff, Ernesto Stan y Rodrigo Wagner ven que tratan de matchear eso con data a nivel de industria y básicamente es un efecto en que la diversificación tiende que ser hacia atrás de la cadena de valor, no hacia adelante de la cadena de valor. Entonces, un ejemplo así como muy chileno, si nosotros queremos pasar del cobre a los vehículos, no es que uno pasa del cobre al cable, del cable a lo electrónico y de lo electrónico actualmente a los vehículos, sino que uno pasa de la mina al garage de la mina a la gente que trabaja en los camiones y que saben qué es lo que necesitan comprar y básicamente tratan de empezar a desarrollar esos vínculos reemplazando a sus proveedores más que reemplazando a sus clientes. ¿Ok? Y este proceso de diversificación hacia arriba de la cadena de valor, no hacia abajo de la cadena de valor. También el relacionamiento se puede desempaquetar usando información de comercio bilateral. Mucho de lo que se ha hecho en esta data de comercio por razones también prácticas involucra data que se agrega en términos de las relaciones bilaterales. ¿No es cierto? Vemos lo que exporta Chile, pero si se lo exporta a Corea, si se lo exporta a Mongola, si se lo exporta a India, eso se agrega, ¿no es cierto? Pero esto sí se puede desagregar, uno lo puede ver de manera bilateral y cuando uno hace eso, bueno, este ideal de relacionamiento naturalmente se divide en tres. Hay relacionamiento a nivel de producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Corea acá le exporta un producto uno a Chile y después le puede empezar a exportar un producto dos a Chile que es similar al producto uno. Entonces eso sería como el espacio de productos, pero pueden haber relaciones que son en el mismo producto pero que tienen que ver con los destinos. Por ejemplo, Corea le exporta un producto a Perú y eso le ayuda a Corea a aprender a cómo exportarle a Chile porque sabe cómo, ¿no es cierto?, trabajar con gente en Latinoamérica, quizás tiene representantes en la región, ya empiezan a entender un poco cómo funciona la institución y la cultura y etcétera. Entonces, en este caso es el mismo producto pero lo que cambia, ¿no es cierto?, es el relacionamiento en este caso a través de los destinos. Y Corea también puede aprender a exportar un producto que Japón y Chile le están exportando a Chile. Entonces, podría aprender de los vecinos. Entonces tenemos estos tres canales distintos y podemos medir cada uno de estos canales, podemos generar una medida de relacionamiento usando la misma lógica que usábamos antes pero ahora generalizada en vez de matrices que tienen dos índices país-producto sino que matrices que tienen tres índices país-producto-destino. Y cuando generalizamos básicamente lo podemos meter esto en un modelo de gravedad y lo que encontramos es que importa bastante este relacionamiento a nivel de producto pero las otras formas de relacionamiento también son muy significativas y explican una parte importante del efecto. Lo que es interesante también es que el efecto de estos canales, el efecto de relacionamiento tiende a ser más importante para productos de mayor sofisticación. Entonces nos dice que también estos canales de relacionamiento que estamos viendo acá tienen algo que ver con el conocimiento porque importan más para productos que no se transan en bolsa. Si estás vendiendo carbón que se haga de una mini que se transa en una bolsa y que se compra en un mercado internacional el relacionamiento no importa para explicar cuáles son los destinos a los que tú entras y con qué productos entras a qué destino. Pero cuando estás haciendo un producto que es mucho más diferenciado o tecnológicamente más sofisticado estos canales de relacionamiento empiezan a importar cada vez más. Encontramos este paper de Bo Gang Jung ella ahora es profesora en la Universidad de Inha en Corea. Ahora vamos a pasar del relacionamiento a la complejidad. El relacionamiento se trataba de usar estos sistemas de recomendación para poder hacer predicciones de cuáles son los productos los destinos donde va a entrar una geografía y pudimos incluso desempaquitar eso y ver que había distintos canales distintas maneras de medir este relacionamiento y esas distintas maneras de medir el relacionamiento nos daban un poco qué es lo que está pasando por qué esta ley estadística se cumple y es tan robusta porque hay muchos efectos que están contribuyendo a ello. La complejidad es distinta lo que trata de hacer es usar esta idea de reducir la dimensionalidad de una matriz para explicar los factores que mejor explican la geografía de múltiples actividades. Entonces para explicarles esto lo que voy a hacer es que voy a decir por algo que voy a asumir que todo el mundo conoce de su pregrado que son las funciones de producción entonces ¿qué es lo que es una función de producción? Es una manera de hacer un modelo bastante simple de cómo se produce el output económico ¿no es cierto? Entonces esta variable Y es el output económico que se produce por eso es la producción el PIB etc. ¿ya? Y lo que tenemos al lado derecho son los factores que usamos para producir ese output entonces la función más clásica es esta función tipo Cobb-Dalax que tiene capital que tiene trabajo ¿ya? Y tiene ciertos coeficientes que nos dicen qué tan importante es el trabajo y el capital en la producción de ese output y también tenemos una productividad que es esta letra A que tenemos acá al frente que nos dice bueno dado un cierto número de factores qué tan eficientes somos nosotros produciendo ese output entonces si la A es más grande necesitamos menos K menos L para producir Y etc. Entonces eso es como funciona la función de producción ahora esta función de producción uno la puede generalizar ¿ya? Simplemente tomando estas matrices estas variables y transformándolas en matrices entonces ahora no vamos a tener un output Y sino que vamos a tener un output Y para cada geografía y para cada producto entonces vamos a tener un YCP ¿ya? y en vez de tener factores K y L bueno no sabemos cuáles son los factores vamos a tener el factor F1 F2 F3 vamos básicamente a abstraer un poquito y lo que podemos hacer una vez que abstraemos también es vamos a simplificar porque de repente trabajar con modelos multiplicativos es un poquito complicado entonces vamos a tomar el logaritmo y vamos a pasar a un modelo lineal entonces lo que podemos hacer ahora es cuando tomamos el logaritmo decimos mira el output que la geografía C produce en el producto P es igual a la suma de la productividad más un factor beta 1 por el factor 1 más un factor beta 2 por el factor 2 etcétera entonces lo único que hemos hecho acá es tomar esta función Cobb-Douglas generalizar una matriz abstraer los factores sacar el logaritmo pero no hemos cambiado nada ¿ya? estamos básicamente 100% dentro del paradigma típico de la economía ahora donde vamos a hacer una diferencia acá en esta siguiente lámina en la manera tradicional de estudiar esto en la economía lo que ustedes harían es que van a asumir cuáles son esos factores van a decir mira el capital el trabajo el capital humano etcétera y lo que hacen a través de la estadística es tratar de aprender estos coeficientes alfa, beta estas elasticidades que nos dicen qué tan importante es cada uno de estos factores la producción de este agua lo que hacen si es que están haciendo un approach de complejidad económica es distinto dicen mira nosotros tenemos esta misma función pero nosotros no sabemos lo que son estos factores no los vamos a ir a medir de manera externa lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de usar técnicas de dimensionalidad de reducción de dimensionalidad para poder aprender de manera simultánea los factores y los coeficientes ¿ya? entonces ¿cómo hacemos eso? bueno hay varias técnicas de hecho existe un gran número de técnicas que pueden usar para factorizar matrices ¿ya? entonces esto es distinto a hacer regresión porque no vamos a tener residuos las factorizaciones son exactas pero podemos jugar con ellas para hacer modelos con distintos niveles de precisión la manera óptima de factorizar una matriz es una técnica que se llama como singular value de composition SVD que es lo que es SVD es una generalización de la idea de descomponer una matriz en autovectores y autovalores entonces si ustedes se recuerdan los autovectores y los autvalores de sus cursos de algebra lineal en el predado ¿ya? es una manera de identificar los vectores que básicamente explican el espacio de esa matriz ¿ya? pero solo se puede aplicar para matrices cuadradas bueno esta técnica SVD se puede aplicar para una matriz rectangular de cualquier tipo y uno descompone esta matriz y griega ¿ya? en este caso va a ser el output para cada geografía y producto en tres matrices la matriz U S y B la matriz U y B son matrices unitarias y estos productos ¿ya? se pueden expresar como los outer products como los productos externos no como el producto interno ¿cuál es la diferencia entre el producto externo y el producto interno? el producto interno es el producto punto que están acostumbrados ya no es cierto que uno multiplica una fila por una columna y obtiene un número el producto externo es lo mismo pero al revés ¿ya? uno multiplica una columna por una fila y obtiene una matriz ¿ya? entonces básicamente en vez de multiplicar una fila por una columna y sacar un número uno multiplica una columna por una fila y obtiene una matriz ¿ya? y lo que uno puede hacer es explicar esta matriz ahora que queremos explicar esta matriz de especialización en este caso de las actividades en los productos esta matriz de output ¿ya? como una suma de todos estos productos externos entre los vectores de estas matrices de la factorización ¿ya? entonces esto todo es matemática que es conocida ¿ya? acá estamos solamente rehusando cosas que otra gente ha descubierto y esto es lo que nos permite hacer una equivalencia entre estas dos maneras de modelar el sistema ¿no es cierto? ahora este factor F1 es igual a este primer coeficiente que nosotros tenemos acá el factor F2 el producto externo del segundo vector etcétera y la productividad ¿no es cierto? esta A es todos los otros factores que quedan una vez que truncamos esta suma ¿no es cierto? entonces con eso podemos ahora hacer una equivalencia entre estas dos maneras ahora ¿cómo funciona esto? ¿cómo se ve? acá a la izquierda tiene una matriz que resume la especialización de ciudades en Estados Unidos en industrias ¿ya? entonces cada puntito que ven ahí ¿no es cierto? es que tan especializada está esa ciudad en esa industria y la matriz está ordenada por filas y columnas para que tenga algo de estructura ¿no es cierto? que sea visible y eso se compone en esa matriz U, S y B ahora estas matriz U, S y B son grandes ¿no es cierto? esta matriz U es más grande que la matriz original pero la gracia de esto es que ustedes pueden elegir qué tantos factores quieren entonces si tomamos solo el primer factor tomamos el primer vector de U y el primer vector de B bueno si hacemos ese modelo obtenemos esta matriz que no es un fit perfecto ¿no es cierto? ¿ya? pero es el mejor fit que podemos obtener con un factor no pueden tener un fit con un factor que les dé mejor que eso no sea capital sea trabajo sea el factor como quieran llamarlo no pueden tener un mejor fit que eso porque esto es lo que garantiza un poco estamos maximizando la varianza que explicamos con un número mínimo de factores podemos tener dos factores entonces un modelo que tienen dos factores ¿qué serán estos factores? no tenemos una interpretación simple ¿no es cierto? porque son factores ahora que fueron aprendidos a través de esta factorización pero vamos a obtener una aproximación mejor y vamos a garantizar que la aproximación va a ir mejorando y mejorando y mejorando a medida que ponemos más factores ¿ya? entonces acá por ejemplo tenemos ocho factores acá llegamos a 16 factores una vez que ya llegamos a 16 factores empezamos a tener algo que tiene incluso mucha de esta granularidad y estamos empezando a aislar bastante filo ¿ya? en explicar estas matrices entonces ¿qué tan bien estamos explicando estas matrices? para darles una intuición mejor voy a tomar una matriz distinta no voy a tomar una matriz económica sino voy a tomar una imagen ¿ya? voy a tomar esta imagen de Mickey Mouse que también la voy a expresar en una matriz y voy a aplicar la misma técnica porque realmente esta técnica de factorización de matrices no le importa cuál es la interpretación de los valores que tú tienes en la matriz puede ser una imagen puede ser una matriz de especialización económica puede ser ¿no es cierto? las personas viendo películas en Netflix me da igual están factorizando matrices y cuando factorizas la matriz y básicamente la reconstruyes usando estos factores te empiezas a dar cuenta que cuando llegas a ocho o nueve factores estás quizás empezando a hacer un poquito de overfitting ¿no es cierto? porque estás empezando a ver cosas más finas pero cuando estás con tres cuatro o cinco factores realmente tienes como una abstracción ¿ya? de lo que es la matriz original ¿ya? en un modelo que obviamente es muy reducido ¿no es cierto? estás usando cinco vectores en vez de la matriz completa entonces realmente fuiste capaz de condensar mucho la información explicar mucho de la matriz usando muy pocas variables acá acá la aplicamos a las matrices de comercio internacional en este caso tenemos casi ochocientos productos y un poco más de cien países ¿ya? así es como se factoriza acá verían el modelo usando los primeros cuatro vectores de estas matrices al lado derecho y si ustedes toman ahora esta esta descomposición se dan cuenta que básicamente estos primeros vectores ¿ya? cuando uno los toma en conjunto correlacionan muy fuerte con el índice de complejidad económica entonces el índice de complejidad económica si ustedes ven la formulación que nosotros desarrollamos en el año 2009 que se publicó en PINES es básicamente lo que es un PCA un principal component análisis aplicado a una matriz normalizada por filas y columnas ¿ya? y está relacionado a todas estas técnicas de reducir dimensionalidad ¿ya? entonces realmente es algo que tiene una fundación matemática muy sólida cuando se trata de explicar la geografía de distintas actividades económicas ¿ya? y acá tenemos el índice de complejidad económica para los top 30 en el tiempo por ejemplo ven ahí como Taiwán China Taipei sube desde el lugar 22 hasta el lugar número 2 en el año 2019 vemos como Corea también sube y lo que es interesante es que por ejemplo en este índice también le da muy bien a países que pueden ser chiquititos pero que tienen estructuras productivas sofisticadas como Singapur o como Finlandia ¿ya? no es un índice de tamaño y eso es importante recalcarlo porque hay muchos índices incluso las personas que han tratado de desarrollar variaciones de nuestro índice que terminan con índices que son básicamente índices de tamaño ¿ya? y uno no quiere un índice de tamaño uno quiere un índice que sea como intensivo que es la intensidad de conocimiento ¿ya? que existe por unidades de población no algo que sea como extensivo donde los países les va bien solo por ser grandes ¿ya? y por eso tenemos un índice que ayuda a explicar y predecir muchas cosas entonces esto es donde realmente ha explotado la literatura han habido variaciones en el índice pero esas han sido bastante menores donde ha habido mucha variación en las cosas que el índice ayuda a explicar entonces nosotros cuando nosotros introdujimos este índice en el año 2009 introdujimos diciendo mira, este índice ayuda a explicar crecimiento económico futuro ¿ya? y los países que tienen una complejidad económica que es mayor que la que uno esperaría dado su nivel de ingreso crecen más rápido y ese es un resultado que nosotros lo introdujimos en el año 2009 pero que ha sido reproducido varias veces por personas independientes como Víctor Stavkovsky en Macedonia o Ponseta en Valdemar o Chávez en el Banco Central de México etcétera todos han reproducido este mismo resultado usando distintos datos hacer distintas medidas etcétera lo que pasó en la última década es que estos índices de complejidad económica se generalizaron a muchas actividades y geografías distintas y también se usaron para explicar una variedad de nuevos outcomes ¿ya? no solo ingresos sino que desigualdad desigualdad de género de educación y emisión de gases de efecto invernadero y esto lo hace muy interesante porque ahora tenemos un índice que no es solo sobre crecimiento sino que es sobre crecimiento inclusivo y verde que es un poco lo que estamos buscando ¿ya? entonces acá tenemos un paper de Pierre Balland y David Rigby ¿ya? donde usan el índice de complejidad económica pero lo aplican a data de patentes en los Estados Unidos ¿ya? ven obviamente ahí Silicon Valley sale inmediatamente como un lugar que tiene una alta complejidad en el desarrollo de tecnología pero también encuentran en otros lugares que quizás para personas que no conocen Estados Unidos en muchos detalles les sorprenderían pero que realmente hacen mucho sentido por ejemplo tienen a Boise Idaho que es una ciudad chiquitita ¿ya? pero que es donde está Micron que es la única empresa en todo Estados Unidos que desarrolla memoria RAM ¿ya? y ha sido la que tiene todas las patentes y la tecnología de la memoria RAM por muchos muchos años también vemos ahí en Minneapolis Rochester Minneapolis que es donde está A3M que es una empresa muy importante en ciencias materiales etcétera entonces somos capaces de detectar estos clusters sin importar que algunos sean muy grandes u otros sean muy intensivos en conocimiento que es muy sofisticado acá en este paper de Fritz and Manduka en Regional Studies básicamente aplican esto a data de empleo también acá tienen un buen índice de complejidad económica en este caso más correlacionado con población acá está aplicado al Reino Unido en un paper de Penny Milley y Diane Coyle acá está aplicado a China usando data de empresas que están en las bolsas de comercio de China también recupera ¿no es cierto? en el sur ahí obtiene donde está Shenzhen y Guangzhou ¿no es cierto? que es el principal foco manufacturero también ve Shanghai ve Beijing entonces también recupera esta geografía de la complejidad económica de China también otro data set distinto acá tenemos con data de comercio internacional ¿ya? en Brasil ahí inmediatamente pueden ver el sur de Brasil ¿no es cierto? siendo más complejo siendo más rico ya ven a San Pablo ya en España ven el norte ven el País Vasco en Canadá les aparece inmediatamente Ontario ¿no es cierto? que donde está Toronto y mucha de la complejidad económica en Canadá está ahí y básicamente lo que empiezan a ver es que este índice funciona a distintas escalas geográficas entonces similar así como el relacionamiento fue generalizado este está siendo generalizado también lo que es interesante de notar es que el índice de complejidad económica tiene una correlación espacial muy fuerte incluso mayor que otras variables que uno podría considerar desarrollo como el ingreso ¿ya? y esto nos quiere decir que bueno si tiene una correlación espacial muy fuerte es porque nos está diciendo algo sobre una cantidad que se difunde geográficamente ¿ya? que sería el conocimiento en este caso ¿ya? cuando ven la correlación espacial en ingreso es menor que la correlación espacial en complejidad y no solo fue esto generalizado a distintas geografías sino que a distintas variables de resultados entonces en este paper con Dominic Hartmann en el año 2017 se estudia cómo la complejidad económica ayuda a explicar variaciones en la desigualdad económica ¿ya? y básicamente controlando por muchas cosas encontramos que incluso es un mejor predictor de diferencias en desigualdad curva de Kuznets y eso hace sentido ¿por qué? porque la curva de Kuznets básicamente está basada solo en el ingreso ¿ya? y no es capaz de diferenciar entre países de ingreso medio que tienen estructuras productivas sofisticadas o no como por ejemplo Chile y Malasia o países de ingreso alto que tienen estructuras productivas que son simples como Kuwait o Qatar pero el índice de complejidad económica sí es capaz de diferenciar eso entonces explica mucha más variación en desigualdad que muchas otras variables de hecho explica más variación en desigualdad que la curva de Kuznets lo que tenemos acá también es extensiones de ese trabajo entonces en trabajo de Lee y Wu ellos reproducen este resultado de Dominic Hartmann pero después lo extienden y la manera en la que lo extienden es mostrando que realmente este efecto de la complejidad económica se mantiene cuando uno lo interactúa con por ejemplo educación y en este otro paper de Chu y Juan lo interactúan con educación con no es cierto índice de gobernabilidad entonces un poco donde ahora esta literatura está es que la complejidad ayuda a explicar la desigualdad pero en presencia de buenas instituciones buena educación etcétera también estuvimos estudiando cómo la complejidad nos ayuda a entender las diferencias las brechas salariales de género todo el mundo sabe que hay brechas salariales de género pero estas brechas no son constantes en todas las industrias ¿no es cierto? varían en este paper de Radu Barça básicamente usamos la data de todo el sector formal de la economía de Brasil nuevamente ¿ya? para estudiar brechas salariales y cómo esas brechas salariales varían con la complejidad económica de la actividad realizada y encontramos que para las actividades que son más complejas la brecha salarial es menor y que esa brecha salarial se reduce aún más viendo las brechas en actividades que son complejas en lugares donde la la demanda por trabajadores con harto nivel de conocimiento es alta ¿ya? entonces un poco lo que nos empieza a decir esto es que mira cuando tenemos actividades que son simples y donde el trabajo es abundante básicamente vamos a encontrar brechas salariales vamos a encontrar discriminación pero cuando nos movemos a actividades económicas más sofisticadas ¿ya? sobre todo en lugares donde esas destrezas son escasas los empleadores van a tener una presión para ser más justos para contratar a mujeres porque si si no compensan a personas de distintas demografías de la misma manera están más a una desventaja que en una economía más simple ¿cierto? en una economía compleja donde tú si necesitas estas destrezas ¿ya? hay un costo mayor a la discriminación que en una economía simple donde la diferencia de productividad es muy baja entre un trabajador con destreza o no ¿ya? y finalmente hay gente que ha estado estudiando cómo la compleja económica correlaciona con las emisiones de gas de efecto invernadero una literatura que se ha aprendido harto en los últimos meses y años yo diría porque la mayoría de los papers esto empezaron a salir a finales de la década pasada y ahora han salido muchos este año y acá les muestro dos uno de Joao Romero y Camila Trampo ellos estudian cómo la complejidad básicamente ayuda a explicar la emisión de gases encuentran que básicamente la complejidad a medida que crece reduce la intensidad de emisiones ¿ya? entonces obviamente los países de mayor complejidad emiten más un país como Estados Unidos o Suiza emite y no mucho más carbono que un país como quizás como Paraguay obviamente pero emiten menos por unidad de PIB que producen ¿ya? ese es un poco el resultado que acá empieza a aparecer Erini Boletti y Atanasio Lapatines y ese equipo también encuentra esto viendo índices de Environmental Performance hoy en día hoy mismo Google Scholar mostró otro paper de otro grupo también reproduciendo este mismo resultado de su equipo entonces también ahora empieza a haber más evidencia que el PIB que se produce a mayor complejidad es un PIB más verde que el PIB que se produce a menor complejidad ¿ya? y esta es una literatura como les contaba que ha ido creciendo es una literatura que tiene un set de inspiraciones muy variadas desde economía tradicional a economía evolutiva ¿ya? ciencia de redes estadística y aprendizaje máquina pero en los últimos 10-12 años lo que ha ocurrido es que ha generado sus propias corrientes de literatura tratando de desempaquitar el razonamiento tratando de estudiar los factores que explican la complejidad económica tratando de estudiar las implicaciones de la complejidad económica en distintas variables ¿no es cierto? como las emisiones la desigualdad etc. entonces ¿qué es lo que se nos viene en esta área? y acá algunas especulaciones de dónde yo creo que puede estar yendo esta área por un lado hay mucho espacio para crecer en lo que es el uso de aprendizaje máquinas en estudiar la geografía económica en los estudios regionales no hemos empezado incluso ni a rasgar la superficie lo que se puede hacer con aprendizaje máquina para estudiar cómo se desarrollan las regiones cómo se desarrollan los países ¿ya? y el aprendizaje máquina tiene ciertas cosas interesantes que nos va a ayudar a explorar cosas distintas por ejemplo el aprendizaje máquina nos ayuda a identificar factores no sólo a ver cómo un grupo de factores elegidos ayuda a explicar un cierto output entonces creo que acá hay un espacio que es muy grande donde yo creo que mucha gente joven debería tratar de entrar gente por ejemplo que tiene interés en economía y en ciencias de la computación puede empezar a ver cómo usar técnicas de la ciencia de la computación ahora para ayudar a entender procesos de desarrollo regional por otro lado también creo que tiene que haber mucho avance en el desarrollo de nuevas bases de datos las bases de datos que generalmente uno termina usando son siempre las mismas son data administrativa sea de exportaciones sea de empleo sea de patente etcétera pero esa data cuenta muchas veces historias que son incompletas entonces acá tenemos el comercio California California exporta es normal como 14 15 billones y a su vez importa como 34 o 40 billones es decir que California tiene un déficit enorme de comercio internacional ya de 30 billones todo tiene ese déficit bueno porque California no exporta átomos sino que California exporta bits y importa átomos ya y lamentablemente esta exportación de bits es algo que es invisible en Chile abre Netflix y ve una película hay una exportación que está ocurriendo en ese momento pero esa exportación no la estamos contando en ningún en ningún data set de comercio internacional entonces este es un área por ejemplo donde creo que estamos perdiendo mucho por mirar solo donde hoy en día tenemos la luz y tenemos que generar nuevos data set que nos ayuden a entrar a ayudar a ver estos otros flujos de comercio que no somos capaces de ver y que cada vez son más importantes y lo otro es ir más allá de estas de estas lo que yo llamo los policies de qué hacer ¿no es cierto? cuando uno le cuenta a la gente esta historia de la complejidad económica del relacionamiento básicamente a todos se les ocurre exactamente ya sé cuáles son los productos que me quedan cerca cuáles son los productos sofisticados entonces tenemos que entrar a los productos que están más cerca y que son más sofisticados y básicamente eso genera como una monocultura de pensamiento que creo que es nociva porque realmente lo que esta literatura nos está diciendo es algo mucho más amplio entonces no es solo sobre apuntar sino que bueno dónde apuntar esas actividades dónde obtener ese conocimiento hay literatura también que enfatiza el lado geográfico cuándo apuntar a las actividades porque el hecho de que la actividad relacionada sea la actividad que es más fácil entrar no quiere decir que la manera óptima de diversificarse sea apuntando solo a actividades relacionadas de hecho tenemos un paper que salió en Nature Communication en el año 2018 que genera un modelo que ve cuál es la estrategia óptima y la estrategia óptima no es ir a actividades relacionadas sino que variar qué tanto uno apunta a actividades relacionadas o no relacionadas a medida que un país se diversifica y finalmente también tenemos una literatura en los agentes del cambio estructural bueno ¿quiénes son los que hacen el cambio estructural? cuando tenemos un evento de diversificación no es que una región entró en una actividad ¿ya? eso es todavía algo que es muy agregado tuvo un emprendedor o un equipo de emprendedores que fueron los que entraron en esa actividad bueno ¿de dónde venían? ¿quiénes son? ¿son migrantes? ¿no son migrantes? ¿son migrantes de geografía? ¿son migrantes de empresas? ¿son migrantes de ocupaciones? eso es algo que también estamos empezando a ver y encontramos efectos ahí por ejemplo yo creo que ahora ya empieza a haber un consenso que los migrantes internacionales ayudan mucho a entrar a actividades no relacionadas ¿ya? los locales básicamente exploran el espacio producto de una manera más similar más local y los migrantes muchas veces son los que ayudan a entrar a actividades más distantes ¿ya? y nosotros seguimos desarrollando todas estas plataformas hemos desarrollado varias plataformas en Chile por ejemplo tenemos ahora con Siren hicimos el observatorio de recursos naturales que lo pueden observar en el observatorio Siren pronto vamos a sacar con el Ministerio de Finanza un nuevo observatorio de inversión pública para Chile pero también sacamos recién un proyecto visualizando toda la data de producción de Perú etcétera entonces nosotros seguimos trabajando en este espacio también no solo desarrollando las herramientas empíricas sino que tratando de democratizarla a través de esta herramienta de visualización de datos entonces para terminar quería contarles que bueno la motivación de todo este trabajo es entender la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo el crecimiento y el desarrollo están correlacionados pero no son la misma cosa el desarrollo involucra la creación de nuevas estructuras diferenciadas que cumplen funciones distintas y para poder entender los procesos de desarrollo necesitamos un paradigma distinto una matemática distinta esa matemática por suerte existe una matemática que ya está disponible en las ciencias de la computación está disponible en la física en los sistemas complejos y que podemos importar y traer para de las matrices económicas como espero habernos convencido que hoy en día esto es posible usando la data que tenemos disponible usando estas herramientas de factorización de matrices o de sistema de recomendación y con eso muchas gracias por su atención y feliz de conversar sobre las preguntas que pueden tener gracias wow bueno súper fascinante César acá claramente hay un 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 cambio de paradigma básicamente que que se propone que yo creo que a nadie le va a dejar indiferente y así que los invito a todas y todos que vayan dejando sus sus preguntas yo tengo varias preguntas como todavía no tenemos preguntas escritas pero creo que pronto empezaremos a tener me gustaría hacerte algunas preguntas por el momento de partida bueno bien interesante tú mencionaste como un ejemplo no sé si lo hayas revisado que esto de hacer videojuegos en Talca Out of the Blue por ejemplo hace un par de años justamente la Universidad de Talca hizo una apuesta y creó la carrera de ingeniería en desarrollo de videojuegos y realidad virtual entonces aprovechando ese ejemplo que no sé si te salió Out of the Blue o quizás revisaste ahora en internet Out of the Blue Out of the Blue dentro de todas estas relaciones que tú mostraste claro mostraste en algún momento correlaciones entre producción científica académica y producción no es cierto industrial y privada pero ¿cómo ven ustedes que a veces cuando se crean estas nuevas industrias cuando hay estos pioneros ¿no es cierto? ¿cómo se relaciona eso justamente con universidades públicas con centros de pensamiento público y que después se traducen en iniciativas privadas ¿no? estoy pensando en algún tipo de política industrial en que las universidades por ejemplo regionales o otros centros públicos sean un motor para iniciar estas actividades ok eso es algo que la persona que lo ha estudiado mucho más que no sé si conoce a Marian Feldman de UNC y básicamente un poco lo que sabemos es de que ese tipo de apuestas funcionan más cuando hay una cierta sinergia ¿no es cierto? entonces si es que una universidad apuesta donde también hay una cierta capacidad local en la industria y esa interacción ayuda a que esa área sobreviva y crezca porque un poco lo que nos dice el relacionamiento que por un lado ¿no es cierto? si tenemos actividad relacionada es más probable que generemos una actividad pero por otro lado cuando no la es más probable que muera una actividad y en general cuando contamos la historia contamos el lado positivo ¿no es cierto? contamos la historia de los entries pero el mismo gráfico que sube baja cuando estudiamos exits ¿no es cierto? hay muchos exits cuando tenemos actividades que son huérfanas que no tienen actividad relacionada entonces cuando tenemos una actividad como esta es una apuesta estratégica difícil porque es un salto a una actividad que quizás no es nada con las otras actividades de la región pero si es capaz de solidificarse si es capaz de transformarse en actividad industrial ¿ya? eso ya puede empezar a generar una sinergia ¿no es cierto? porque las mismas empresas después empiezan a contratar a los estudiantes de esos lugares después empiezas empiezas a tener flujo ya vas a empezar a tener personas que fueron a trabajar ese clúster y se fueron ¿ya? y empiezan a generar conexiones con otros clústeres pero ocurre de que esa actividad embrionaria tiene obviamente una mayor probabilidad cuando hay un cierto ecosistema y desarrollar ese ecosistema va a ser lento y va a tener una probabilidad de éxito baja ¿eso quiere decir que no se debe hacer? no lo creo en el caso de Chile Chile un poco parte de los pecados de la economía chilena es que Chile creció rápido sin alcanzar a desarrollarse ¿ya? entonces en ese periodo de crecimiento que Chile tuvo durante los últimos 20-30 años habría sido un periodo donde de acuerdo a la teoría de diversificación que nosotros desarrollamos matemáticamente es un periodo donde tú quieres correr esos riesgos y quieres tratar de entrar en esas actividades cuando estás en una situación donde todavía tienes una ventaja de costos ¿ya? pero ¿no es cierto? pero estás en un proceso de crecimiento y en Chile un poco el crecimiento ocurre en los mismos sectores ¿ya? y no ocurre en esa apuesta estratégica hace 10-15 años donde quizás era un momento donde la apuesta estratégica hacía incluso más sentido que ahora entonces eso sería un poco lo que se sabe y desde el punto de vista estratégico como uno podría pensar oye y tomando este último punto y un poco relacionado con lo último que dijiste ¿no? que es ¿cuáles son las recomendaciones de política de todo este cambio de paradigma? ¿cómo podríamos informar a una no sé quizás una nueva política industrial acá en Chile con este tipo de hallazgos que ustedes han encontrado en esta última década? ok esa es una buena pregunta entonces te la voy a contestar contándote una historia porque creo que es importante bajar esto a casos concretos ¿ya? y un poco la obsesión que tengo yo tengo muchos colegas cuando trabajan en productividad dicen no, si hay que invertir en training the workers y te llenan con todas estas agregaciones pero te cuento historias específicas por ejemplo no sé si conoces el proyecto de Yachay en Ecuador ¿ya? no Yachay es un proyecto que me parece muy interesante y que hay proyectos similares en distintas partes del mundo pero básicamente en el gobierno de Correa en Ecuador se pone en el presupuesto un proyecto de mil millones de dólares esto es un proyecto bastante grande en términos de financiamiento sobre todo en un país como Ecuador en 1% el PIB de Ecuador básicamente el PIB de Ecuador son 100 billones y cuando hablan billones hablan americano y ponen un billón para este proyecto ¿de qué será el proyecto? dicen vamos a construir una ciudad del conocimiento y la tecnología porque obviamente entienden la gente que el conocimiento es lo que uno necesita para el desarrollo y para el crecimiento ¿ya? y básicamente van a construir esta ciudad del desarrollo y la tecnología y deciden tomar un terreno que queda más o menos como a 2 o 3 horas al norte de Quito ¿ya? un terreno agrícola donde empiezan a construir esta universidad tecnológica esta ciudad tecnológica etcétera entonces ustedes pueden buscar Yachay en Youtube y salen todos estos videos en 3D con maquetas y cosas así de cómo esto va a ser el Silicon Valley del futuro de Latinoamérica y todo eso bueno ¿qué es lo que ocurre? ¿ya? que obviamente cada ladrillo tienen que llevarlo porque en Yachay no se producen ladrillos no se produce enfermo no se produce nada cada persona que trabaja ahí tiene que ir hasta allá porque no hay casa no hay nada y básicamente el proyecto empieza a ser extremadamente caro terminan con una universidad súper chiquitita con 500.000 estudiantes los estudiantes terminan costando como medio millón por estudiante con medio millón al año por estudiante los podéis ventar en Stanford y comprar un edificio si mandáis suficiente y básicamente termina siendo como este gran botadero de plata que se termina politizando y si tú hablas con gente de Ecuador Yachay es un proyecto que la gente se pelea es emocionalmente muy cargado muy fuerte ¿por qué? porque básicamente existe la intuición y la bondad no creo que Correa lo hizo de mano de que sí había que generar conocimiento había que invertir en eso pero sin entender las leyes del conocimiento porque el conocimiento no se genera de la nada metiendo mil millones en un terreno agrícola y tratando de construir una universidad sino que se generan ciertas leyes de difusión que nosotros entendemos entonces cuando tú ves la presentación que hago yo y tengo otras presentaciones más entiendes que hay leyes que rigen cómo se genera el conocimiento y si uno quiere invertir y quiere hacer política pública en este espacio tiene que decir ok ¿cómo yo invierto en la manera en que estoy maximizando cómo se comportan estas leyes? ¿no es cierto? entonces si yo hubiese hecho Yachay ¿qué es lo que hubiese hecho yo? ¿ya? ¿cómo lo habría hecho distinto? y por eso te lo quiero bajar a eso entonces ¿qué es lo que tenemos? ya tenemos mil millones de dólares para invertir ¿cuál es el objetivo? ¿ya? desarrollar más conocimiento en Ecuador ¿ya? entonces ¿qué es lo que nos dice la ley del conocimiento? bueno mira en Ecuador tenemos dos Guayaquil y Quito ¿sabes? son ¿no es cierto? no son Cambridge ni Berkeley pero son los únicos centros con conocimiento urbano que tenemos que podemos apostar ¿cómo vamos a apostar esos centros? ¿le hacen falta edificios a Quito ¿le hacen falta edificios a Ecuador? ¿a Guayaquil? no si tú vayas a Quito Quito es una ciudad súper bonita moderna tiene buenos edificios tiene buen espacio entonces meternos en ladrillos no creo que vaya por ahí la cosa entonces ah ok entonces ¿qué es lo que necesitas? bueno entonces lo que tú podrías hacer con esos mil millones ¿ya? es en vez de meterlos en un proyecto inmobiliario que es lo que terminan haciendo muchos países en Arabia Saudita está lleno estos ejemplos ¿ya? tú dices mira voy a hacer un fondo ¿ya? voy a hacer un endowment de mil millones ¿ya? el fondo Yachay ese fondo me paga 4 o 5% al año ¿ya? así como los fondos que tiene MIT y los fondos que tiene ¿ya? y eso entonces digamos que me paga 5% al año que no sería raro para un endowment como ha estado la bolsa en los últimos 10-15 años ¿ya? y esos 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 5% al año son 50 millones de dólares que tengo esos 50 millones yo los hago y los transformo como en unos cupones que voy a usar para traer talento internacional de primera clase ¿ya? en un sistema donde les voy a asegurar el futuro a cambio que se vaya a Ecuador entonces yo voy y le puedo ir a decir a profesores de universidades top ahora si tú te vienes a Ecuador yo te doy ¿no es cierto? un laboratorio con un presupuesto de un millón y medio de dólares al año por 10 años asegurado ¿me chai? espacio arrienda ¿me chai? secretaria contrata ¿me chai? porque el mercado no tiene problema para esos otros insumos ¿ya? pero lo que pero el que tiene problema es tener a alguien que sea capaz de atraer talento internacional a trabajar a Ecuador ¿no es cierto? pero si tú te traes a un profe bacán ¿me chai? a trabajar a Ecuador por 10 años porque le aseguraste su carrera de investigación por los próximos 10 años si te va a traer un postdoc de la república checa y otro de China y te va a empezar a traer gente y todo eso ahora después de los 10 años si no te funciona ¿qué pasó? todavía tienes los mil millones no te los gastaste ¿me chai? porque tenía un endowment ¿me chai? y está ahí ¿no es cierto? incluso puedes tener más porque quizás el endowment ¿no es cierto? rindió más que 5% al año ¿ya? entonces es eso de invertir realmente en lo que es el capital humano ¿ya? súper avanzado de manera enfocada ¿ya? y en un sistema que le dé libertad y autonomía ¿ya? a estas personas para que generen estos polos de crecimiento que no es posible hacer eso a mí me parece que es súper obvio lo que estoy diciendo pero es una idea que es absolutamente radical comparado con todos los esfuerzos de política industrial o de desarrollo económico que uno ve en los países ¿me chai? porque al final son puros proyectos que te obligan a colaborar con no sé cuántos hacer no sé cuántos reportes no hay una libertad organizacional que se le da a los creadores de conocimiento y también se hace a través de la postulación y no de la búsqueda entonces como yo digo imagínate que en Manchester City funcionara como como una como un sistema de innovación de un país necesitamos un nuevo delantero ok vamos a abrir unos public tryouts y todos tienen que venir a public y vamos a contratar ¿ya chai? al delantero del mejor precio ¿ya chai? los que quisieron venir a probarse no tendrías un equipo que se va a laver al tiro tenéis que ir a buscar a los que ya están probados si queréis ¿no es cierto? entonces ocurre como esa disonancia y ocurre mucho de que en estos proyectos de desarrollo cuando cuando se hacen apuestas grandes terminan siendo apuestas inmobiliarias en Arabia Saudita busca un edificio precioso que construyó Seda Hadid de un instituto del estudio de los petróleos uno de los edificios más bonitos que yo he visto en mi vida desde un punto de vista arquitectónico cuando tuve los videos el edificio costado como 800 millones o algo así no genera conocimiento en el edificio entonces creo que eso es lo que hay que invertir en el paradigma darse cuenta que realmente el conocimiento el conocimiento está en las personas las personas acumulan conocimiento de manera relacionada entonces tienen que ir formando estas redes y lo que tú estás estimulando es generar redes alrededor de estos núcleos que son capaces de generar conocimiento ¿ya? tienes que tener buenos maestros para que los estudiantes aprendan ¿ya chai? y hay una competencia enorme por estos excelentes maestros que ayuden a desarrollar estos núcleos superinteresante vamos a proponer la creación del fondo César Chay para traer a César y Dalguatalca por 10 años no pero es super buena sobre todo en Chile que están estas becas chiles que generan tanto capital humano avanzado en las mejores universidades del mundo y que ahora no hay como traerlos de vuelta a Chile o no se les ofrece las oportunidades necesarias entonces una política como la que tú dices tiene ya un capital humano de gente que quiere volver a Chile y muchas veces no se les dan las oportunidades o no tienen suficientemente espacio para volver así que sería súper interesante hay una pregunta acá del profesor Félix Modrego que a propósito de creaciones de universidades regionales la Universidad de O'Higgins recientemente creada en Rancagua pregunta Félix ¿qué tanto se ha avanzado o qué posibilidades ve de incorporar estos conceptos y mecanismos en marcos microfundamentados donde la complejidad emerge como resultado endógeno de las decisiones de los agentes? La economía urbana ha avanzado bastante en esa línea para explicar especialización y diversificación regional a priori y parecería un maridaje de enfoques potencialmente fructíferos no sé si se entiende la pregunta Sí, se entiende sí mira, por un lado no creo que esto sea para nada incompatible con un modelo de agentes racionales en los cuales uno pueda a partir de un modelo de agentes racionales empezar a generar un modelo que tenga a nivel más agregado características similares y de hecho es posible hacer modelos de agentes bastante fácil que empiezan a satisfacer bastante de estas de estas ideas pero lo que sí ocurre es de y esto es algo que quizás acá hay una diferencia pero hay gente en la economía que también entiende esto bastante bien es de que entre lo macro y lo micro hay un fenómeno que se llama la emergencia ¿ya? Entonces por ejemplo en Economía Thomas Schelling tiene un libro muy bonito que se llama Micromotives and Macro Behavior donde básicamente se pasa todo el libro contando como un mismo fenómeno agregado puede tener muchos micro comportamientos distintos y esos micro comportamientos distintos van a tener toda su misma manifestación a nivel macro entonces el tener un modelo micro no te quiere decir que ese macro venga solo de ese micro porque pueden haber otros modelos donde los agentes no son racionales y son unos tontos copiones pero tienen una fuerza de selección y te da también el comportamiento o puede puede haber otros modelos incluso ¿no es cierto? que tengan comportamientos muy muy distintos y que te dan el mismo comportamiento agregado o el comportamiento macro entonces en ese sentido sí se puede hacer ¿ya? pero el que se haga no quiere decir de que ese micro comportamiento es el que explica ese macro fenómeno porque el macro el fenómeno macro es emergente y es compatible con muchos comportamientos micro en general perfecto gracias no sé si hay otras preguntas por acá en el youtube que también había harta gente mirando pero no veo preguntas aprovecho acá hay una pregunta de una de nuestras estudiantes del doctorado en economía de la universidad de Talca que de hecho aprovecho de avisar que hay hay una parte que se llama expo acá en Hopi y pueden ver no es cierto la información sobre nuestra convocatoria 2022 del doctorado en que por ejemplo pueden hacer su tesis en economía de la complejidad y quizás los ayudará Cintia Silva que es una de nuestras estudiantes doctora dice ¿cómo cree usted que en Chile se puede incentivar el uso de aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo debido a que el uso en Chile aún es incipiente en relación con el resto del mundo? ¿será por la cantidad de información pública oficial disponible? No, mira en general no creo que va por el lado de la información pública porque muchos de los de los datasets que se usan en este tipo de espacios hay muchos que no son geográficos sino que son datos de imágenes o de otro tipo de cosas que se comparten entre grupos de personas en la ciencia de la computación etcétera ya como ImageMed o etcétera es un poco comunidad porque lo que es el aprendizaje magna tiene como dos lados hay un lado que es como fundamental y son las personas que están desarrollando los métodos mismos que es una comunidad bien técnica pero bastante pequeña en relación a la comunidad mayor la comunidad mayor es más como una comunidad de práctica y lo que es el desarrollo de software y este tipo de cosas yo lo equiparo a lo que es como la construcción del siglo XXI muchas de las personas por ejemplo con las que trabajo yo en mi empresa o en mi grupo de investigación son estudiantes o ingenieros que construyen software y sus papás construían casas eran electricistas eran mecánicos de autos hay un poco como una equivalencia de lo que ocurre eso y en ese espacio uno necesita una comunidad de práctica ¿por qué? porque hay mucha especificidad cuando alguien es un buen mecánico de auto que es algo que es difícil tenés que saber qué tipo de parte funciona con qué auto de qué año y todo ese tipo de cosas es un conocimiento que en general es difícil para una persona tenerlo solo pero cuando hay muchas personas que saben de eso y están trabajando juntas van aprendiendo mucho más rápido entonces hay una cosa de masa crítica por un lado y de tener grupos de personas jóvenes que están como jugando y aprendiendo en ese juego ¿no es cierto? es como oye vamos a hacer esto para no sé hacer un algoritmo ¿cachai? para ver qué profe tiene la cara más chistosa no sé ¿cachai? no tiene nada en serio pero aprenden a usar tensor flow aprenden a limpiar la data ¿cachai? y en ese juego en ese tipo de cosas cuando hay una parte lúdica de los estudiantes trabajando juntos para hacer cosas se aprenden las técnicas y después esas técnicas se empiezan a utilizar para cosas más serias pero si todo es serio es muy difícil tener el número de iteraciones suficiente para poder desarrollar y explorar quizás todas las técnicas que uno quiere entonces existe esa parte como lúdica que ocurre muchas veces en los grupos de estudiantes y eso en MIT se da muy bien en estudiantes en MIT los profes no le enseñan a los estudiantes los profes básicamente uno lo que hace es apuntar es el cerro que tienen que subir y de ahí vayan a ver cómo lo suben y entre los estudiantes hay mucho conocimiento que se va pasando intergeneracional sobre técnicas sobre ideas sobre dónde ir a aprender cosas y básicamente hay también como un orgullo de ser capaz de haber aprendido solo pero eso ocurre en ese contexto de la comunidad de estudiantes entonces creo que en Chile también es posible tener como esos grupos de nerd que estén un poco como one-up in playing jugando en esos espacios y cuando eso ocurre el aprendizaje es bastante más eficiente y más rápido y tener también obviamente sirve tener profes que estén apuntando a montañas que es interesante subir que buena me gustó eso del aprendizaje lúdico Rodrigo no sé si tú tenías una pregunta sí yo quiero aprovechar el espacio para hacer una una pregunta me pareció fascinante la presentación he tenido la oportunidad de escuchar otras presentaciones de César y creo que a ver si soy franco entiendo parte de todo ya o sea logro entender digamos obviamente parte de todo pero hay algunas cosas que me gustaría digamos comentar y hacer una pregunta al final una pregunta como una reflexión me parece súper interesante esta comparación que hace respecto de lo que no sé de lo que la economía digamos ha hecho respecto a la causalidad versus como tú lo planteas respecto a las distancias digamos cómo esta matemática permite explicar esta figura por ejemplo de cómo se construía digamos el Mickey y creo que es súper interesante como cambiar el paradigma de cómo uno entiende digamos estas cosas y en ese sentido yo siempre he estado más cerca de los temas de innovación en cuanto a investigación y siempre me ha llamado la atención por ejemplo porque en Chile la producción digamos de tecnología de conocimiento es tan baja estoy pensando me ha atacado a ver no sé patentes de empresas modelos de utilidad digamos producción de alguna forma industrial intelectual y en general es baja pero pero estratosféricamente baja entonces cuando tú planteas digamos esto de oye a lo mejor no es el tema del edificio sino que el tema tiene que ver con las conexiones con las distancias con los conocimientos con los aprendizajes bueno yo me preguntaría ¿cuál sería tu reflexión respecto por qué en Chile entonces no sé los políticos los empresarios la impresión que tengo yo es que no creen en que el conocimiento genera valor o sea pero me gustaría digamos tener tu reflexión al respecto porque obviamente a lo mejor nosotros que estamos más en la academia no sé los profesores nuestros alumnos la gente que está más en la academia le asigno un valor al conocimiento ¿ya? y cree digamos que eso genera para la sociedad digamos distintos aspectos una sociedad mejor pero uno se queda con la discusión de repente que cuando las cosas pasen se necesitan políticos se necesitan inversiones se necesitan empresas que tomen estos desafíos pero cuando yo veía por ejemplo cifras de patentes en Chile las patentes las tiene la universidad y yo no sé si lo último que revisé era no había una empresa en Chile que tuviera como producción de patentes que fuera un número relativamente razonable eran solo universidades y uno revisaba el paralelo digamos con países desarrollados y hablamos de cientos de miles de patentes de producciones de conocimiento al año ¿ya? entonces me gustaría hacerte esa pregunta como reflexión ¿por qué crees que acá no funciona? ¿por qué crees que los políticos no lo toman que los empresarios no lo toman? eso entonces por un lado así como esto es una respuesta que no puedo dar desde el punto de vista ¿no es cierto? de lo que presenté porque cuando estudiamos la compleja económica podemos entender que hay factores pero ¿cuáles son esos factores y cómo se aplicaría en el caso de Chile? es algo que no podríamos decir en presión entonces voy a especular un poco más con mi experiencia como académico y como emprendedor y te voy a contar una historia que es la siguiente en DataWheel nosotros tenemos un equipo importante en Chile en el sur en Concepción en Concepción en Chile en Los Ángeles tenemos hartos desarrolladores pero esos desarrolladores básicamente exportan ¿ya? hacen proyectos para Perú para Estados Unidos ¿no es cierto? para Europa etcétera y una de las cosas que yo soy muy convencido después de vivir en Estados Unidos 16 años de vivir en Chile ahora estar viviendo en Francia es la importancia de la cultura de trabajo ¿ya? y la cultura de trabajo es algo que la gente no sabe que tiene porque los pescados no saben que están en el agua entonces la cultura es estas cosas que la gente dice es que siempre es así todas esas cosas que la gente siempre es así pero cuando uno vive en otro país no son así ¿ya? pero que la gente que vive en el país no sabe que no pueden ser así ¿entonces? entonces en el caso de DataWheel este año nos tocó a un equipo le tocó hacer dos proyectos le tocó hacer un proyecto con Perú y otro proyecto con un grupo de personas en Cape Fear que es una comunidad de condado en Estados Unidos en el proyecto de Perú casi pierdo al equipo ¿entendés? porque la manera de trabajar que tenía la gente de Perú ¿ya? básicamente desmotivaba al equipo le trataban de sacar lo más posible por lo menos entonces básicamente fue un trabajo que fue horrible y que yo como CEO de la empresa lo principal que tenía que hacer era como más o menos contener emocionalmente al equipo para que no se le quebrara por esa cultura de trabajo ahora el mismo equipo y gente de ese mismo equipo trabaja con estos otros grupos en Estados Unidos y es un agrado porque el grupo de Estados Unidos ¿entendés? trabaja en una cultura de trabajo súper distinta donde lo escuchan donde tratan de ver ok ¿cuál es la...? realmente ¿qué problema queremos resolver? ¿cómo lo resolverías tú? ¿cómo lo resolvo yo? y después hagamos eso y cuando por ejemplo cuando trabajan la gente tiene una cosa como súper jerárquica como que se hace eso y si es difícil de hacer si es fácil de hacer si puedo hacer eso vamos a atrasar toda la otra cuestión no importa el jefe soy yo ¿cachai? y bueno se podía hacer mucho menos el equipo está menos motivado el trabajo ¿cachai? sufre ¿cachai? sí, terminamos haciendo el trabajo bien pero un tremendo costo ¿cachai? y no son no es que la gente en Perú haya sido menos educada en términos de educación formal ¿cachai? no tiene nada que ver con un montón de cosas que de repente la gente piensa ¿cachai? que es como el nivel de escolaridad no, no no son actitudes y cultura de trabajo que son súper fuertes acá en Francia también lo veo la gente no sabe mandar email ¿cachai? y escriben cosas en Word hacen un PDF y se mandan PDF con email sin mandar texto en el cuerpo del email no entiendo por qué pero es una cosa cultural que ocurrió acá y que se mantiene que es súper ineficiente que una pérdida de tiempo para todos ¿no es cierto? y que se perpetúan y hay muchas cosas así que ocurren ¿cachai? y que la gente no sabe porque como todos la hacen y como la mayoría de la gente no es migrante no se dan cuenta entonces creo que ahí es donde hay mucha de la productividad que está atrapada ¿cachai? porque los carros por ejemplo que tengo en Chile ¿cachai? no es que sean más lesos que los que tengo en Estados Unidos ¿cachai? pero donde yo sí tengo que trabajar es en la cultura de trabajo también es como bueno si yo te pedí algo you have to report back ¿cachai? no te tengo que estar persiguiendo para ver si lo hiciste ¿cachai? cuando lo hacen me lo dicen en Estados Unidos no le tenés que decir a la gente esas cosas ¿cachai? porque no es que sean más capos técnicamente pero Estados Unidos sí tiene una cultura muy buena en cómo comunicarse en el trabajo ¿cachai? cuando la gente se está llevando bien obviamente también pueden haber casos que la gente no se está llevando bien pero de cómo comunicarse cuándo comunicarse cómo hablar en corto etcétera entonces ahí yo creo que hay mucha de la productividad que se pierde y es súper difícil cambiar eso porque si tú llevas a alguien a una cultura la cultura siempre gana una persona no puede cambiar la cultura la cultura sí puede cambiar una persona pero es súper difícil para el lado inverso entonces esa sería mi especulación gracias difícil la recomendación de política y porque cambiar la cultura es difícil no salvo lo que bueno tú dijiste lo dijo Ricardo Hausman en algún minuto traer migrante ¿no? o migrar nosotros y después volver esas son quizás las formas de hacer esos cambios culturales yo quería hacer una última última preguntita antes de terminar porque yo creo que estamos en el tiempo pero no puedo dejar de hacerla porque claro hemos estado hablando justamente de que todo esto que tú presentaste que es este trabajo de la última década es un cambio de paradigma de cómo mirar el desarrollo económico tú dijiste o cómo mirar por ejemplo la función de producción neoclásica y pasar a una función de producción de complejidad quizás lo podrían llamar algo así incluso cómo cambiar lo que en economía le llamamos los Mickey Mouse Model tú nos mostraste de otra forma pero quería que nos contaras un poquitito cómo ha sido la recepción en el mainstream económico y cómo estas ideas han ido de a poco dialogando con la economía llamémosla neoclásica pero quizás más estándar cómo fue la recepción inicial y cómo ha sido la recepción durante esta década yo creo que la recepción es buena y eso lo ven en la curva de las citas todos estos papers muchos tienen más de 10 años algunos y tienen más citas hoy que hace 4 años y más citas hace 4 años que hace 8 y así entonces han ido creciendo de manera muy fuerte pero por otro lado también hay que darse cuenta que la economía en general es muy grande y el mainstream es muy chico la economía tiene una sociología bastante particular y jerárquica entonces hay mucha gente que estudia economía y que trabaja en economía en distintas partes del mundo y hay muy pocos economistas que son conocidos y están en 5 o 6 universidades en general entonces ocurre y el mainstream se asocia a eso y después está el grupo más grande entonces en el grupo más grande hay una recepción yo diría que es muy positiva que la gente que trabaja siguen todos los development practitioners la gente en el banco mundial le gustará o no le gustará pero todo el mundo la conoce y este tipo de cosas y eso ya creo que es algo que es muy importante por otro lado ha reinvegorado comunidades yo por ejemplo acá en Europa interactúo mucho con la comunidad de estudios regionales acá en Europa de innovation studies de economic geography y esa es una comunidad donde hace algunos años hace 15 años una comunidad que estaba bastante envejecida si tú vas a la conferencia del Schumpeter Society son todos guarnidas 70 o menores de 40 y eso te dice algo como que de hecho estos nuevos métodos han sido capaces de atraer a una nueva generación de personas que estas ideas le hacen sentido y que le son atractivas desde un punto de vista intelectual es una economía entretenida de trabajar con un montón de preguntas abiertas etcétera entonces por ejemplo acá hay mucha gente joven en Europa que sí le gustan este tipo de temas y que son entusiastas por eso y por otro lado creo que los economistas así más tradicionales en público sí siempre son personas que son muy guardadas pero en privado por alguna razón Ed Gleiser ha hecho 3 o 4 papers conmigo ¿no es cierto? o cuando yo le decía a Daron hace módulo que fuéramos a almorzar almorzaba conmigo porque cachan de que hay algo acá ¿cachai? entonces por un lado es como hacer una declaración pública de que sí esto es la nueva panacea que sería imposible una comunidad súper conservadora pero por otro lado hay señales muy fuertes ¿no es cierto? Reveal preferences and behaviors que te dicen no, si se lo toman en cero Paul Romer también me contesta los emails ha apoyado mis libros ¿cachai? entonces creo que eventualmente economies are late adopters ¿ah? en general ¿ya? por ejemplo la idea de big data en economía empieza a estar así como en el AEA ¿ya? a finales de esta década cuando en otras áreas ¿no es cierto? está entonces en general y yo creo que lo que es importante acá es de que esta idea de complejidad económica de not coming from left field si les mostré algo hoy día es de que estas se basan en la matemática del álgebra lineal y de la factorización de matrices que tiene una base súper sólida y que se usa en muchas otras áreas del conocimiento también ¿ya? entonces al final yo lo que creo es que si un alienígena llegara a la Tierra ¿ya? y tuviéramos que conversar sobre algo sobre economía y sobre la distribución geográfica de la actividad económica ¿ya? los alienígenas en algún momento también van a descubrir de que ¡hey! las matrices de actividad geográfica también se pueden facturizar y los factores también te dicen algo ¿cachai? esa cual te la vas a tener que descubrir de un momento o no ¿quieres creerla ahora? ¿quieres creerla en años más? pero no te la vas a poder sacar de encima porque es una verdad matemática muy fuerte buenísimo bueno yo creo que esa es una buena reflexión para terminar yo creo que esas conversaciones de almuerzo con Dara una SEMOGLU dan por un libro eso deberían ser futuros libros han estado súper buenas y bueno ahora quedaste en contacto entonces con la sociedad de estudios regionales y acá se hace muchos estudios regionales estudios urbanos etcétera de Chile así que yo creo que ha sido para todos un gusto a nombre de la Facultad de Economía y Negocios y de la SOCHER te agradecemos y esperamos nuevamente te extiendo la invitación para que ojalá presencialmente en un futuro no muy lejano así que yo por mi parte cierro acá te agradezco no sé Rodrigo si quieres agregar algo o cerramos acá este gran keynote que hemos tenido si no super muchas gracias por el tiempo y por la por la charla así que un gusto hacia futuro podría haber otra otra conexión otra visita como dice Dani así que claro también a nombre de ahí de la SOCHER y de la publicación local muchas muchas gracias por el tiempo por la charla gracias Rodrigo voy a jugar el primer videojuego completamente excelente te vamos a invitar a esa inauguración cuando salga en el Playstation Store ahí te lo mandamos buenísimo chau cuídate que estoy bien chau 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 Gracias por ver el video.